¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted nos esté viendo, estamos nada más y nada menos que en Dabruno, el restaurante italiano aquí en Bacalar, Quintana Roo, la Laguna de los Siete Colores. La maravilla, una de las maravillas de Quintana Roo. Del mundo. Y del mundo. No, bueno, el mundo tiene varias, obviamente, claro. No, 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 no. Pero, o sea, pero bueno, está bien dicho. Una de las maravillas está bien dicho. Sí, sí, sí. No, no es la única. Pero sí. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro Castillo Aguilar? Bien, 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 aquí llegando, corriendo por la ONU. Llegando, corriendo, como siempre, pero aquí estamos ya. No, es un chetumal, ¿verdad? Y una reunión que tenemos por ahí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, tenemos a una invitada, a Vanessa Piña, ya es cíndico municipal de aquí de Bacalar, y quiere ser presidenta municipal, nada más y nada menos. ¿Cómo estás, Vanessa? Soy cíndica municipal. El de Bacalar. Hasta ahí está bien la presentación. Muy agradecida a Jonathan de poder estar en tu espacio y volver a saludarte. Hemos estado, pues, en comunicación desde hace como un año, en la que hemos tenido la oportunidad de participar en lo que era Cancún Channel, y ahora me da gusto que haya evolucionado. Bueno, que te haya extendido a... A Chetumal TV. A Chetumal TV. Muy contenta de estar aquí con esta vista espectacular que nos brinda la Laguna de los Siete Colores, que es la Laguna de Bacalar, una de las maravillas del mundo. Así es. Yo reintereso y pues tenemos que estar también aquí con el profesor. Alejandro Castillo. Alejandro. Muchas gracias, Vanessa. Esta es Mesa Políticas Siete Colores Quintana Roo. Por supuesto que el nombre viene por la maravilla de la Laguna de los Siete Colores. ¿Por qué se llaman Siete Colores? Porque son los colores que en la etapa más nítida se le logran detectar. Hasta siete se han logrado contar. Aunque llegó el momento en que decían que podían ser hasta ocho, pero por la suciedad no por otra cosa. Por la contaminación. Dependiendo desde luego de la profundidad y la luz que tengamos en este momento, se pueden apreciar. Digo, en este momento podemos ver, no sé si mi vista me falla, veo un azul tirándole a moradito, un azul más bajito. Entonces podemos ver ahí un juego de colores que nos da este espectáculo que es la Laguna de Bajalá. Oye, Vanessa, ¿tú fuiste líder estudiantil? Fui líder estudiantil año 2009 al 2010. Fui presidenta interina del Colegio de Estudiantes allá en mi alma mater, la Universidad de Quintana Roo, ahora Universidad Autónoma de Quintana Roo. ¿Y qué hiciste de trascendente cuando fuiste líder estudiantil? Participar. Yo creo que esos fueron mis primeros fininos en esto que más adelante se ha convertido en mi oficio. La política, participar en el servicio público. Desde ahí me di cuenta que servir, participar, involucrarse en cada una de las problemáticas que detectas. Porque no solamente es decir, como ahora que me remotas a esa época, pues nos faltan aires acondicionados o nos falta internet. Que yo me acuerdo que en aquellos años pues apenas empezaba este rollo, ¿no? Que ahora es tan común traer el internet a la mano. En aquel entonces era pues tener un espacio. 60 pesos en la hora. Y se tardaban como 15 minutos en activar el internet. Y fueron aquellas primeras sesiones que hacíamos, ¿no? Y nos dábamos cuenta de que participando podíamos cambiar las cosas. Podíamos mejorar la forma en la que estábamos viviendo esa vida estudiantil. En aquel entonces era rector José Luis Pechbargues. Y logramos tener un espacio como presidenta del colegio de estudiantes en lo que se llamaba el consejo universitario. Que era un equiparable a un cabildo, si tú quieres, en el que el rector Pechbargues, pues bueno, cada año tomaba decisiones. Y tenía que ser a través del consenso la mayoría de ese equipo. Es decir, que no nada más participábamos pues haciendo algún evento de fiesta, si tú querías. Sino que teníamos voz y voto en el momento, por ejemplo, de la aprobación de un presupuesto anual. El consejo estudiantil estaba reglamentadamente dentro del comité, ¿no? Claro que sí. Y aparte teníamos también representantes por cada una de las divisiones. Que en aquel entonces eran cuatro, si no me equivoco. Entonces representábamos un número de votos. Que de repente pues el rector nos decía, Vanessa, ¿podemos aprobar esto? Sí, pero también queremos que se nos mejore el rector, el alumbrado. Pues de nuestra universidad, ¿no? Porque las clases culminaban a las 10 de la noche y pues era una osadía salir de la Universidad de Quintana Roo, que se encontraba hasta, como sabe, la ubicación hasta el fondo del bulevar. Sí, pero también queremos internet. Y ahí fuimos logrando varias cosas, ¿no? Recuerdo que esas primeras cosas fue tener internet en las áreas verdes. Porque anteriormente había una sola sala de cómputo que se le llamaba y había como 20 computadoras. Y el que llegó alcanzó internet y el que no. Para que te digo que no era como hasta ahora. Y ya en esas áreas verdes pues teníamos la posibilidad de estar en algunas bancas bajo el arbolado y conectarnos directamente con nuestra laptop. Estuve mejorando también el tema de alumbrado dentro de esos pasillos. Fuimos teniendo más aires acondicionados que no había. Pareciera que hoy es increíble, pero no teníamos en las aulas aires acondicionados. Una necesidad. O sea, lograste... Creo que usted considera, profe, no se puede estar en un aula con aires acondicionados apagados y con estas temperaturas que hoy tenemos, ¿no? Son necesidades básicas. Y eso fuimos haciendo, participando, armando... Ahora nuestra asustora. Sí, claro. Alex, yo de las mujeres que ubico aquí en Bacalar, tú sabes, yo vengo de Cancún, como bien dijo en un principio Vanessa, vengo de Cancún, me expando, expando mi empresa, el Fundo Chetumal TV. Y aunque yo siempre he transitado de norte a sur en Quintana Roo, es muy fácil poder identificar qué mujeres trascienden más allá de las fronteras de su municipio. Y realmente de cada municipio son pocas las que logran una gran trascendencia, ¿no? Obviamente en Chetumal, en Tompe Blanco, pues es mucho más sencillo por ser la capital del estado y es donde se, digamos que se han despuntado muchas mujeres, como María Cristina Sangri, la propia Rosalía Cruz de Ladaqui, Coramá de Castilla-Madrid. En fin, Bacalar tiene una peculiaridad, o sea, es muy pequeño, acaba de ser un municipio recientemente, y son muy pocas las mujeres que suenan, ¿no? Yo, por ejemplo, ubicaba, o ubico, a Bariña González, a Tania de la Madrid, Casa Madrid, perdón, Casa Madrid, que por ejemplo creo que ya no está en Bacalar ahorita, y Vanessa Piña entró en ese grupo de mujeres que destacan y que suenan a nivel estatal en todos los municipios recientemente, por el asunto que, muy penoso de que le quitaron sus derechos constitucionales como címbico municipal. Intentaron. Bueno, te los quitaron, te los tuvieron que reponer porque por la orden del Tribunal Electoral de Quintana Roo, o sea, sí te los quitaron. Y recientemente otra vez creo que te los habían quitado otra vez y volviste a luchar por ello. ¿Qué otras mujeres más te ubicas con gran trascendencia? De las, de Bacalar, yo creo que hay gente tanto del medio rural como del medio urbano, pero sí está limitado. Porque bueno, la vida política, pues en un sitio tiene que 11 años, vamos para 12 años. 12 años cumplimos. Y apenas vamos en el asunto de esa etapa de crecimiento. Entre ellas puedes encontrar a maestras, por ejemplo, como Nileo, en su momento, ahí sigue la maestra, ya enfermita, le mandamos un saludo, la misma Trinidad Guillén que viene desde la época de Otompe Blanco, compañera Vanessa. Hay otra muchacha que también fue síndico, Manrique, Sandra Manrique. Y hay gente en el medio rural, tenemos esta muchacha de Miguel Alemán, que vivía por acá, ¿cómo se llama? Te fue también de la primera regidora, Jordina Núñez, sí hay. Sí hay, y yo creo que en este asunto, Jonathan, todo depende de uno mismo. Hasta dónde quieres llegar, tanto en varones como en mujeres. Claro. El hecho de empezar la mujer a liberarse un poquito más de los tabúes que, históricamente. Culturales. Culturales. Las limitaciones que en muchas ocasiones se les han impuesto, y otras que también ellas se han impuesto, o sea, porque también hay que decirlo de esta forma. Sí, claro, claro. Pues todas las mujeres, como los seres humanos, van a llegar hasta donde ellas se lo decidan. Y obviamente que la necesidad de la participación de la mujer es indiscutible. Y ahorita Bacalar, como un municipio joven, ahí tienen la gran oportunidad. Estaban esa, ojalá. Tristemente yo sí tengo que decir algo, en ocasiones, al igual que en los varones, el peor enemigo de un varón a veces es otro varón, y el peor enemigo de una mujer en ocasiones también es otra mujer. Entonces, ¿qué tienen que hacer las mujeres? Se han ido ganando estos espacios que tienen a punta de golpes, Jonathan. No ha sido fácil para la mujer el poder sobresalir, el poder romper con ese tipo de raíces que tienen, que las están limitando, las estaba limitando. Pero ahorita yo creo que es un gran avance el que se tiene, y qué bueno que Vanessa es una de ellas que ha dicho, pues aquí estoy yo, levanto la mano como una más de mis compañeras, y que tendrán que mostrar la capacidad, la interesa, en el futuro, que ojalá. Inmediato. Inmediato. Porque yo creo que esto es de construcción, y es una construcción diaria. Y yo también creo que se trata también de capacidad. Porque no se trata de que, ese es un ticto de que el 50% de mujeres a fuerza, el 50% de varones a fuerza. También se tiene que ver la capacidad. Y puede ser más mujeres que hombres, pero no más hombres que mujeres. Así lo dice la ley. Así lo dice la ley. Pero no hay equidad. No, tampoco hay equidad. O sea, tampoco se trata de cargarle la mano a los varones. Y tantos bailarines que tienen que hacer. No, sí, lamentablemente. Lo dice, ¿verdad? A mujeres no hay más y puede haber. Se le llama afirmativa. O sea, en esta lucha, como lo acaba de decir el profesor, pues no nos ha sido fácil. Yo, bueno, en esta lucha decimos, no pedimos un favor, pedimos que se nos reconozca lo que nos pertenece a nuestros derechos. Se le llama afirmativa, que es decir, que se justifica el hecho de que en un momento dado existan mayores mujeres en determinado proceso colectivo u órgano colegiado, porque ha existido esta desigualdad histórica. Lo mismo que en el caso de las suplencias, una mujer puede ser suplente de un candidato hombre, pero no puede un hombre, por ningún motivo, ser suplente de una mujer. Ah, sí. Por el caso de las cuánicas y que han sido procesos que se han regulado. Contenido, pero que tiene una justificada. A ver, por lo que acabas de decir precisamente. A ver, a ver, a ver, a ver Vanessa y Jonathan. Pues no nos regañes, eh. No, no, no. No, no, no. A ver, 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 o profesor ahora. No, porque es algo que de repente sí te lleva a hacer una serie de reflexiones. A como las cosas se están moviendo, las cuestiones de representación, el hecho de hombre-mujer, que pueden ser más mujeres, no hay ningún problema, pero la ley y los partidos en su momento están tomando determinaciones. Por ejemplo, cuando tú y escuchas que para efectos de integrarse en un cabildo, por ejemplo, debe haber un joven, debe haber la cuestión de la paridad de mujeres, etc. Pero andamos en una etapa en donde ya resulta que, a como vamos, debe de haber una representación del grupo, de repente, ¿cómo se le llama?, lésbico-gay, por ejemplo. Al rato tendrá que haber un representante de mayores de 80 años, de 100 años. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando en esto? Ahorita acaban de, por ejemplo, de aprobar que ya puede ser diputado a los 18 años. Ya lo aprobaron. Federal, yo me pregunto si para este tipo de cuestiones no se requerirá algún tipo de experiencia, por ejemplo, digo, un joven a los 18 años está terminando lo que te gusta, la preparatoria. ¿Qué tendrá que tener ese joven de 18 años para poder ser un diputado? Mira, es subjetivo, nos vamos a cargar todo el programa, mejor vamos a hacer un programa tuyo de análisis y yo te lo puedo responder. No, 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 porque es muy subjetivo el criterio. Un tema de representación y no solamente que vamos a tener más adelante el tema de las cuotas LGBT. Ya existen, recordemos que en el proceso pasado... No, ya hace mucho. Bueno, me refiero cuando el INE emite los alineamientos en el proceso pasado, en el que tuvo que ver la legislatura actual, se solicitaron que se cubriban las cuotas LGBT. Para los ayuntamientos todavía no, pero muy seguramente ya lo veremos en el estado de la República. Bueno, pero como hemos dicho, para todos, sí, se dio en el proceso pasado, incluso hubo una diputada que estaba apelando a una resolución, creo que del mar, alegando que tenía que existir una representación de la comunidad. No sé en el caso, no sé en qué estado, de un legislador que se inscribió como legislador de este... Que pertenece a la comunidad. Que pertenece a la comunidad lénico gay y que para ser candidato incluso hizo declaraciones, que tenía un novio que era muy guapo, que era soldado, general, no sé qué carajos, y le descubrieron que no era gay, que solo lo hizo para que le dieran la candidatura. O sea, hay ese tipo de trampas por afinar, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de las mujeres en Bacalar, yo creo que Vanessa trasciende, decía, las fronteras de Bacalar por un escándalo, pero sin embargo también logra Vanessa posicionarse en ese sector, pues porque finalmente ella hace una defensa de algo que normalmente a las mujeres les ha costado mucho trabajo. Es decir, siempre una mujer se dobla o están detrás de ella hombres. ¿Cuál es tu significado así peculiar? Que tú digas, no, Vanessa es así específicamente. O sea, que tú te puedas describir de alguna forma y que digas, por eso es que yo puedo ser lo que soy y más que eso. Pues soy una persona guerrida. Este fue un gran reto para mí, poder demostrar que las posiciones que tenemos, pues no nos han sido dadas por casualidad, han sido justamente producto de una lucha histórica y que nos hemos venido formando. ¿Trabajaste con Francisco Flota? Sí, tuve el gusto de iniciar en el servicio público municipal, en esa primera administración que estuvo Bacalar. ¿Qué carga tu ministro? Fui directora de ingresos, estuvimos trabajando de la mano de un gran personaje que es Francisco Flota Medrano. Tenía 23 años, era yo la directora más joven de esa administración, en la que todavía se habían integrado a otros jóvenes. ¿Ya habías egresado de la UCI? Había estado recién egresado, tenía menos de un año de haber sido egresado de la universidad, cuando se daba esta oportunidad con Francisco Flota de poder integrarme a aquello que iniciaba y en la que sentamos las bases. Yo recuerdo que esa era una frase recurrente del presidente Flota. En cada discurso estamos sentando las bases del nuevo municipio porque, bueno, nos tocó hacer todo, desde los requisitos que hoy vas a pagar, un simple predial, los formatos, nos tocó hacer toda esa parte administrativa que desde luego sentaron las bases. Crear todo, ¿no? Lo que nos platicaba la futura vez pasada Francisco Flota. Que parecía fácil, pero nosotros llegamos con un espacio rentado, obviamente, no existía ni siquiera un edificio propio como el que hoy conocemos y que tiene construcción. Llegamos con sillas, nos prestó un vecino de plástico, el mismo arrendador de ese local. Y pues era que la gente llegaba a cobrar y pues algún formato, qué nos marca la ley, qué requisitos, por qué hay que pedir esto, por qué hay que pedir lo otro. Y ahí fuimos conmigo. Fue una experiencia muy, muy cansada. Yo recuerdo que terminábamos a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, muchos días, muchos, muchos días, pero fue también una experiencia muy enriquecedora. ¿Y en la siguiente administración? Yo ya no estoy en la siguiente administración. Con José. Con José Alfredo Contreras Méndez. Bueno, me retiro, no hay en este momento posibilidad de estar en la administración, me dedico a hacer otras cosas, maestría en Bolivia. ¿Pero te retiraste o te retiraron? Es decir, ¿no te llamó o te convocó? No hubo oportunidad. ¿Tú no te acercaste? Sí, sí, claro que sí. Estuvimos participando, en aquel momento yo militaba en el PRI, él era candidato del PRI. Sí. Y, pues bueno, estuvimos participando en la campaña, era muy común, hay que decirlo así. Desde entonces no te quería. Desconozco los motivos, mira, se había una situación particular en contraposición a la que tuvo Francisco Flota. Francisco Flota tuvo una visión como inclusiva de esa primera administración. Había diferentes partidos políticos que tenían direcciones, la dirección de ecología para el Partido Verde, la dirección del registro civil, la titular era del PRD. Y hicieron hace un rato a Bariña, Bariña, que ya era de... Movimiento Ciudadano, Convergencia, ¿no? Exacto, Convergencia, lo que hoy es Movimiento Ciudadano. Y había una administración inclusiva, había jóvenes... Pero eso se debió al movimiento, ¿no? Que logró el municipio. Como parte de la... Sí, claro. De la conformación. Sí, claro. Había diferentes jóvenes, había diferentes personalidades, también gente muy experimentada, desde luego, el fallecido. Sí, pero Conchepe, pues ya fuera del PRI. Y Conchepe se da la particularidad de que llega mucha gente fuera de Bacalar a encabezar la dirección. Y es ahí donde somos sustituidos. Cuando dices fuera, ¿te refieres a Otompe Blanco? ¿O de Cancún? De Chatzumal, en esencia. Es una de las enencias que llegaron a encabezar las direcciones y sabes que de ahí se desprende un equipo de trabajo que, bueno, fue sustituido, fue en esencia parte de esos motivos que, por mi imagen, a mí me tiraron. ¿Cómo le dio chamba a los bacalarenses? A diferencia de Francisco Flota. Y en esta ocasión sí le dio chamba a los bacalarenses. Aparentemente a Chepe le impone por parte del exgobernador Roberto Borges. Le impone aparentemente, o sea, eso es lo que se está diciendo, de que le impusieron mucha gente de afuera, le dijeron muchos espacios en Bacalar, haciendo a un lado la gente local. Y ese fue su pretexto. ¿Y tú le pediste chamba? Sí, claro. ¿De qué querías? Mira, bueno, tú sabes que se participa, se hace campaña y bueno, se llega a diferentes pláticas, al final no se dio. ¿Pero qué le pediste? Nada específico, había... Digo, había sido de ingreso, Exacto, había un compromiso de la interés. Cuando tenías una de las carteras más importantes del ayuntamiento con Francisco Flota, ¿a qué aspirabas con José Alfredo con Carlos Flota? Manténme en una ley. ¿En la misma? En la misma. Al final no se da. ¿Y no se da? ¿No te da otra opción? No me da otra opción. ¿Y qué hiciste en esos tres años? Bueno, me cambié. ¿Estamos hablando dos mil once? Dos mil... No, ya hablamos del dos mil trece al dos mil trece. ¿Dos mil trece o dos mil dieciséis? Sí. Sí, porque es verdad, porque la primera fue la de Francisco Flota y dos mil trece o dos mil dieciséis. Es correcto. De dos mil once a dos mil trece Francisco Flota, directora de ingresos. Dos mil trece o dos mil dieciséis, me mudé a Chetumal, trabajando, entro a la UCRO, regreso a la UCRO, estudié una maestría en economía en el sector público. Ah, ok. Sigo con esa línea del sector público, ya me identificaba yo con, pues bueno, con esa intención de seguir participando y hacerlo, pues de la mejor manera y eso es preparándose, capacitándose e invierto mi tiempo en este momento para usar a una maestría. ¿Tú cómo conociste a Vanessa? Igual en el ayuntamiento, pero yo me acuerdo de Vanessa en la etapa de Alex. Te integras con Alex, ¿te integras con Alex? Bueno, regreso en el dos mil dieciséis al municipio de Bacalar como secretaria particular de Alexander Cetina, ahí fue donde la... el presidente, el ex, ahora expresidente municipal. Yo tengo una amiga que dice que eras muy pedante. Ay, ¿cómo crees? Que no recibías a la gente ni nada. Ella es notario. Mira. Te lo presenté la otra vez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Mira, cuando estamos en una administración... Sí se te suben así de pronto los... No, 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 no. Eso es lo que te quería explicar. A veces depende de lo que pidan las personas. Hay muchos que en el caso de los notarios, como te decías, se crearon una serie de requisitos que tenían una justificación de la normatividad. Era muy común, no sé el caso específico de la persona que... Con Alex, ¿no hay ingresos también, ¿verdad? No, fui secretaria particular los cinco años. Secretaria particular. Las dos administraciones de la gente. que piden que las cosas se faciliten. Bueno, que las cosas se faciliten significa omitir ciertos pasos que están fundamentados en la normatividad. Entonces, a veces un poquito... Sobre todo en el caso de los notarios, que van a traer un tema de... de... predios, de transacciones un poquito onerosas, no es lo mismo alguien que va a pagar lo que corresponde a la mensualidad de su... uso de la vía pública a una transacción... Cancelar una infracción de tránsito... ...de un predio que colinda con Laguna. Y te dicen, pero ¿por qué tengo que pagar SOFEMAT? ¿Pero por qué tengo que pagar esto? ¿Y por qué tengo que pagar, ¿no? Cooperación por Obras? De repente, hay situaciones en las que era muy común, sobre todo en esas áreas de ingresos. Me ha tocado ya estar en varias, en cada una... Vamos a decir, cada una se cocina diferente. En algunas... Te tienes que pegar a la cuestión administrativa, ¿no? En el caso de la secretaria particular, pues era más un tema político, de tacto político, de decir, oye, un descuento. Claro que sí, el presidente te lo va a dar. En cambio, en el tema de ingresos, pues yo tenía una encomienda que era meta recaudatoria, como la había incluido el presidente, pero no solamente eso, sino como la había aprobado todo el cuerpo colegiado de Cabildo, con el cual se genera el presupuesto anual. Es decir, yo no podía llegar a decir, también que no recaudamos los tres millones de predial, solo dos. Porque pues hicimos esto, omitimos. De entrada no podía, porque la ley no se lo permite. Claro. El hecho de hacer omisiones en los requisitos o en los montos, pues bueno, es sancionable. Y a veces eso era un poquito difícil de entender, sobre todo nos pasó con los notarios, tal vez fue alguna de esas situaciones y en las que, pues bueno, depende de las situaciones como te parezca la persona. Sí, sí. Pero bueno. Aunque a veces todo se puede, ¿no? Pero en eso todo se puede, después viene la consecuencia. La consecuencia, claro. Tarde o temprano o en ocasiones hay muchas maldades y pues más vale a lo mejor andar con pies de plomo, ¿no? Y sobre todo en la cuestión de las administraciones. Sobre todo en el tema de predios, en aquella primera administración se hace una conformación de la tabla catastral, eso tiene que ver con los valores que tienen los predios. Claro. Nosotros nos elevamos porque en aquella primera administración reconocimos que no era mismo un predio de Otompe Blanco. No, no, claro. Nosotros como éramos parte de Otompe Blanco estábamos tasados como una población más. Sí, como... Como lo que vale un predio ahorita en cualquier comunidad que no tiene la plusvalía, que tiene hoy por ejemplo un punto turístico Eso le conviene al propietario, ¿no? También. No le convenía a los notarios porque le va a... Desde luego le impactaba en todos los demás impuestos. Sí. Por ejemplo, en el momento de vender un predio hay algo que se llama Elisavit, que es el impuesto sobre traslación de bienes inmuebles, que es del 3%. entonces no era lo mismo que el notario llegara diciendo ¿sabes que este predio vale 100 mil pesos? A decirle en aquel momento ¿sabes que vale 3 millones? Porque era el 3% sobre el valor de ese predio. Esas eran las cuestiones que incomodaron a muchas personas que tenían en ese momento pues vamos a decir esta actividad de transacciones de predio en el tema de... Qué curioso que compras una propiedad pagues por la propiedad y luego para venderla también tengas que pagar. Justo esas cuestiones es. Y además todos los años pagas también por tener la propiedad. Esas cuestiones no señalaban. Pero te repito, mi trabajo tenía que ser en cumplimiento de una normatividad sobre la cual yo como funcionaria... Bueno, pero no me refería yo a que me contaras ese punto sino que tú ¿cómo te consideras? ¿Tú consideras que de pronto se les suben los humos? ¿Eres accesible? ¿Flexible? ¿Mucho? ¿O más o menos? No, totalmente. No hay motivos para... ¿Por qué se tendrían que subirse los humos? Bueno, es normal. O sea, a veces el poder... No, no. Yo creo que... Es inherente a... Yo creo que un buen servidor público a perder el piso, ¿no? Debe tener los pies sobre las piernas bien puestos para poder ejercer su trabajo ¿Cómo? Espera la ciudadanía porque uno se debe a la ciudadanía. Hoy ese conflicto que tuviste con el actual presidente municipal Chepe, San Pedro Contreras Méndez ¿Cómo... ¿Cómo te... ¿Cómo te... ¿Cómo has resuelto vaya ese asunto? ¿Sigue todavía el presidente con malas caras contigo? ¿Ya se resolvió? ¿Ya no hay adversidad? Sí, esto es todo. ¿Tú qué dices, pelado? Sigue o no sigue. Yo te preguntaría, Vanessa. Array, sobre el conflicto con el presidente en su momento y tu contacto con la ciudadanía sobre todo en las comunidades rurales ¿Cómo sentiste? Gracias. ¿Eso mío? Sí. ¿Hubo alguna...? ¿A tú? Sí, ese es el tema. ¿Sentiste alguna reacción de los ciudadanos hacia ti? Obviamente debió haber existido la... por un lado la solidaridad pero por otro lado a lo mejor en algunos sectores también sabemos cómo se manejan estas cosas, ¿no? El hecho que a lo mejor los afines a uno o afines a otro o incluso hasta los encargos porque en ocasiones se tienen encargos para este tipo de cuestiones. ¿Cómo te sentiste en esa etapa, Vanessa? Voy a ropar de parte de diferentes líderes yo lo dije incluso en varias entrevistas en las que tuvimos oportunidad de referir el caso que fue bastante con asfaltos y en criáticos nos llevó hasta Cancún pues hice referencia siempre a los mensajes a los chats que me llegaban a través de mi perfil en el que se me daba pues una muestra de respaldo de solidaridad principalmente de mujeres pero aquí lo curioso es que no nada más era de gente como tú dices que tiene afinidad de las políticas sino de diferentes partidos políticos a mí esto me llamó la atención y me hacían hincapié más allá del tema político más allá de pertenecer a otro partido yo creo que este es un tema de mujeres y estamos también hemos tenido oportunidad con Liliana Menchaca de movimientos ciudadanos diferentes colectivos que me brindaron su respaldo que me brindaron y que para mí era muy importante en ese momento porque era una situación bastante difícil una situación en la que pues bueno no es fácil enfrentarse porque eso fue lo que sucedió fue un enfrentamiento frontal contra un presidente municipal alguien que está pues desde luego en un cargo y que implica como tú dices diferentes encargos de gente que quiere asustarte que quiere intimidarte que quiere hacerte desestimar de lo que yo llamaba una lucha por mis derechos gente que te decía no te pongas contra el presidente te va a ir muy mal ya te quisieron cerrar el restaurante te va a ir muy mal porque al final de cuentas él tenía esa fama de que como había vuelto a ganar una elección pues tenía la fuerza y las relaciones políticas para terminar cualquier batalla y hubo una coyuntura muy interesante en ese respaldo pues yo empecé a tener una coincidencia con mi edad que antes no había tenido caso de don Ribellino Valdivia Villaseña en la que pues bueno tuvimos estas estas pláticas nos fuimos retroalimentándonos con su experiencia el caso de Trinidad Guillén de la regidora Angélica Castro que desde el cabildo igual cerramos fila y que fue pues una experiencia al final del día enriquecedora para Vanessa Piña como política una posibilidad de poder desenvolverme con otras figuras y eso a través de la posición gubernamental no había tocado un papel de oposición porque hoy soy la síndica municipal de Bacalá pero jugando un papel de oposición dentro de la administración pero ¿qué te pasó? o sea sin lugar a dudas y eso te lo digo por experiencia sin lugar a dudas en ti nació la Vanessa Piña que tú desconocías claro eso es parte de este tipo de experiencias que te lleva a esta toma de decisiones que en ocasiones se tornan difíciles para dar el primer paso claro pero ya cuando te enfrentas al monstruito y te vas dando cuenta de cómo si eres capaz de ir solucionando este tipo cómo enfrentar sobre todo y eso te permite un crecimiento personal hoy no le diste las razas es que gracias a él es que Vanessa salió fuera de las fronteras de Bacalá y se dio a conocer en todo el estado aunque no lo quiera reconocer Vanessa me exportaron me exportaron aunque no lo quiera reconocer Vanessa Chepe la hizo sí claro o sea bueno no en formación política pero sí en fama bueno es que esto ha sido parte de la formación política es justo lo que te decía cuando me preguntabas oye que has tenido actitudes así te toca hacer el papel claro dependiendo las circunstancias en las que estás yo te refería cuando me tocaba hacer un tema administrativo yo tenía que cumplir una cuestión apegada a normatividad cuando en el caso de Alexander Cepina me tocó hacer un papel de secretaria particular el papel era más político era más de acercamiento más de resolución más de ¿por qué no se puede hacer esto? vamos a ver si esto no es tan delicado omitirlo pues facilitarle porque hay diferentes circunstancias que puede resolver sobre todo en cuanto a trámites y en eso me tocó hacer un papel de oposición pues ahora sí que dependiendo de las circunstancias pues te toca desarrollar un papel ¿tú qué harías qué le compondrías a Bacalá? ¿qué le compondría a Bacalá? yo le compondría el tema de mayor énfasis en lo que representa Bacalá Bacalá tiene un emblema en la laguna de Bacalá sus recursos naturales este es su recurso natural más valioso recompondría tener políticas públicas bien enfocadas y bien direccionadas en cuanto al tema ambiental si nos acabamos lo que y lo hemos dicho muchas veces no me voy a dejar de mentir el profesor en el discurso si nos acabamos la gallina los huevos de oro sacaba Bacalá pero no tomamos acciones contundentes en Bacalá ¿qué es la importancia? y eso implica la participación de diferentes actores hay muchas cosas en las que estoy consciente que no solamente está la participación del ayuntamiento sino de otras esferas particularmente hablando del caso de Bacalá la PICRO también la conciencia ambiental a mí me da mucha pena sentarme en algún lugar y ver una botella ver una bolsa pero no hay basuros públicos claro pero a mí no implica el tema de conciencia ambiental lo podemos justificar yo soy de las que en mi mochilita me llevo a la envoltura de galletas o lo que haya comido no la tira pero en todos los países donde existe la limpieza y la cultura de tirar la basura en su lugar es esos países donde en cada esquina tú ves un basurero un basurero público quizás coincidas conmigo Vanessa hace algunos días vino una organización internacional que fue la UNESCO que fue que se hizo un evento aquí en Bacalar para la cuestión de los plásticos del día mundial un evento que se hizo en Bacalar yo en lo personal yo en lo personal te observo la importancia del evento la trascendencia que pudo haber tenido pero creo y no me refiero solamente a Bacalar me refiero al acto en sí y lo hueco que en determinado pueden resultar este tipo de actos vienes a hablar sobre el día mundial del medio ambiente lo que yo alcance a ver por ahí era para reducir la cuestión del PET de los plásticos yo me pregunto ¿y qué estamos haciendo para hacerlo? claro porque ese es el asunto ¿será que Bacalar hablando de la laguna de la necesidad y urgencia de mantener todo esto limpio no tengamos la capacidad como ayuntamiento como municipio de repente diseñar una política pública donde podamos involucrarnos todos como una cuestión de cultura de educación etcétera y podamos llevar a cabo acciones reales concretas por ejemplo para que este municipio pueda brillar a nivel estatal de entrada libre de PET ¿crees que lo podríamos hacer? claro que sí hay diferentes por eso decía yo que se requiere una política pública ambientalista indefinida empezando desde casa yo digo por ejemplo una simple acción en los eventos municipales no podemos tener si predicamos el no uso del PET no podemos tener en los eventos una botellita de práctico lo siento venga usted con su termo con su garrafita y aquí está el agua disponible podemos tener esas pequeñas acciones que generen un impacto a un nivel de educación ambiental de manera tal que desde que llegas a un evento y que vayamos con el ejemplo predicando para que la población a su vez vaya replicando estas buenas prácticas y podamos seguir mejorando esta condición ambiental y cuidando a Bacalar que esto es bien importante el factor tiempo es vital cuando hablamos del tema de recursos naturales no podemos accionar ya cuando veamos esta laguna en una crisis estamos yo creo que a tiempo de poder hacerlo Bacalar es un lugar de maestros aquí está la emblemática normal de Bacalar igual que en Carrillo fue la más antigua es la de Bacalar y lo voy a decir en el sentido de autocrítica considerándonos también a mi me da tristeza que a dos años de conformado nuestro municipio nosotros como ayuntamiento o nuestros departamentos respectivos en el área de educación por ejemplo no tengamos una acción de carácter educativo que vaya mucho más allá hoy es más fácil que un niño de preescolar te eduque a ti cuando el niño llegue a tu casa y te diga lo inorgánico va aquí y lo orgánico va acá los niños son capaces de educarnos entonces ¿por qué no iniciar hoy? si estamos viendo que esta preciosidad de laguna el ambiente está muy complicada las cosas ¿por qué no iniciar en lo poquitito que podamos? yo creo que los maestros este es un lugar de maestros en conjunción con el ayuntamiento la gente que le interese eso ¿por qué no diseñar un proyectito un pequeño plan donde empecemos a impulsarlo desde preescolar de tal manera que cuando ese niño llegue a los 18 20 años a los 15 y 16 sea un ciudadano de mundo conservando su medio ambiente pero tenemos que empezar lamentablemente muchas de las políticas van esas las queremos aplicar a nosotros que ya ni con un segundo arbor nos volvemos a cocinar yo creo que hay que empezar por los de abajo no general no general yo me refiero a eso pero no me vas a poder transformar a mi va a ser muy complicado pero empecemos con la nueva generación para que en 15 20 años pueda ver el resultado de esa nueva educación a lo mejor lo que hace falta precisamente eso que la autoridad sea alguien con mente fresca con ideas frescas y que se atreva además a llevar esas políticas necesarias para bacalar nos costará incluso pues con esa autoridad municipal de autonomía que le corresponde para que el congreso le responda y también el poder ejecutivo y judicial claro que se puede principalmente yo creo que sin intentar contradecirle profesor yo creo que justamente ese es el punto el tratar de ver a bacalar con nuevos ojos con la posibilidad de romper sus paradigmas no decir bueno nosotros ya estamos como dicen por ahí educados con la vieja escuela pues ya no podemos ser todos podemos hacer algo en cualquier edad simplemente tener la voluntad de ver un bacalar mejor y lo que está en nuestras manos irlo haciendo y generar ese impacto de motivación en otros sectores en otros niveles en otros niveles de la sociedad para que podamos tener un bacalar hacerle saber a la sociedad que ya no pueden votar por un alcalde o alcaldesa o un candidato o candidata que únicamente sea bonachón o popular sino que tienen que buscar a alguien que realmente pueda representarles para todo lo que tiene que evolucionar bacalar porque el restago que tienen es que volvieron a elegir a un presidente que en su momento no fue realmente presidente porque el presidente lo era el gobernador en turno y que únicamente votaron por él por ser popular por tener una taquería popular entonces y que a la postre el resultado del gobierno es inmovilidad inactividad cero obras cero turismo aquí entra el asunto de las inercias de los mismos partidos o acciones a ver cómo romper hoy el caso del partido verde que repartió indiscriminadamente de 500 puntos en el pasado proceso electoral qué tanta culpa tienen los partidos políticos también qué tanto de experiencia trae el candidato o candidata que quiera elegirse por qué la vamos a elegir este tipo de trabajo se tiene que hacer a mí me da mucha pena ahorita cambiándonos un poquito así rapidito el caso de las corcholatas Jonathan qué nos han dado de nuevo qué hay atrás pero no nos debemos entender después hacemos un programa tuyo pero me voy a esto mismo Vanessa Piña dice como mujer como política tiene todo el derecho a aspirar a ser presidenta igual que todos los demás compañeros y compañeras aquí el asunto es a qué nos comprometemos porque también hay otra realidad una cosa es el compromiso de campaña y otra realidad es cuando muchos llegan al espacio y se olvidan de donde salieron empieza la soberbia y ya no te voltea a ver no regreso a las comunidades entonces yo creo que también esa cuestión se debe por eso le dice la pregunta hace un rato y ya cada quien la aprovecha como quiera no ella la aprovechó como quiso pero la pregunta es muy clara cuando tú le preguntas a un político si se le suben los humos cuando está en el poder si es perante o algo así es su mejor oportunidad de mostrar su sencillez su humildad su nobleza o sea la pregunta no es con con el afán de ofender al político sino de que se desnuda ante las cámaras y que la gente pueda percibir en su rostro en su voz en sus respuestas si realmente no lo es porque porque hay algo muy claro o sea hay cosas que detrás de esa cámara la gente que te ve te puede leer y puede leer más allá de la respuesta que tú das le voy a meter le voy a hacer una pregunta a Vane con jiribilla no 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 adelante aparte de aparte de Vanessa Piña aparte de Vanessa Piña dame el nombre de tres mujeres más que puedan ser presidentas municipales de Bacala no bueno es una pregunta muy complicada y la respuesta la tendría la ciudadanía no una servidora quiero corregir también esa pregunta porque está bien hecha pero creo que hay que complementarla o sea hay muchas mujeres que pueden ser lo que tú tratas de decir quién tiene la posibilidad política y circunstancial como para poder llegar a ser presidenta y evidentemente la única es Vanessa Piña según yo lo que yo observo porque decía Bariña tuvo su oportunidad y lo consiguió y todo pero tengo entendido que ya ya está retirada ¿no? este Tania Casamare tengo entendido que está fuera de Bacalar parece que tuvo un problema personal y tuvo que salir de Bacalar y las otras líderes que mencionaste pues obviamente están ocupadas en otros están pensando en la presencia claro la única que aparece en el escenario es Vanessa es Vanessa tres varones Vanessa nombre de tres varones yo no hago cuenta quien tiene la mejor respuesta es la ciudadanía tú como ciudadano olvídate de Vanessa Piña esa es una respuesta política pero además se vale porque no se quiere comprometir cada político cada política hace un favor mira yo creo que por ejemplo a mi juicio si por ejemplo si Francisco Flota me dirá no quisiera que creo que no quiere quisiera este entrar al alquiler le entraría ¿no? y tendría sería un buen rival pero parece que no le interesa eh Rivelino Valdivia obviamente tiene la circunstancia porque está en Morena porque es uno de los operadores de la gobernadora Mara Lezama y tiene una una gran coyuntura creo que si Vanessa quisiera ser presidenta municipal la única este expectativa con esta alianza porque eres del partido del trabajo tengo entendido te inscribiste y partido del trabajo va en alianza con Morena entonces la única disyuntiva sería que cambiar el género en esa coalición ¿verdad? y yo creo que ni siquiera ni rivalizar ni competir ni pelearse Vanessa y Rivelino porque pueden ir de la mano y el que quede pues ayuda al otro ¿no? además pues hasta podría ser legislador uno de los dos ¿no? todo se puede todo se puede y de ahí en fuera pues digo Chepe ya ya valió ya no tiene oportunidad a menos de que se empecine de que se empecine el partido verde en que imponerlo pero hasta donde yo tengo entendido no ¿por qué? porque el partido verde ya tiene identificado que Chepe buscó a Morena para hacer de Morena los buscó a ellos primero y luego buscó a Movimiento Ciudadano cuando se dio cuenta de que de que Rivelino estaba ahí con mayores posibilidades que él suponiendo que a Chepe lo impusieron que dijeran va por Morena por verde por pete y él va a encabezar esta alianza ¿crees que pudiese llegar a tener a cohesionar a los tres partidos a tu favor? voy a empezar creo que cambia de partido Vanessa otra vez claro ¿o a poco trabajarías para la campaña de Chepe? no, es que hay todos los escenarios en provecho para empezar cambia de partido Vanessa porque no iría en alianza pero es que es un escenario lo más chistoso sería provecho igual que a ella la haga candidata a diputada local a Chepe la reelección y tenga que andar de la mano como sea bueno buen provecho ¿te has imaginado eso? buen provechito no, claro que no eso lo he imaginado no, es que el mundo de las posibilidades y la política así es claro puede suceder lo impensable es una realidad pero yo creo que el escenario de Chepe es muy adverso actualmente yo creo que si es género masculino iría a Rivelino y si es género femenino iría a Vanessa a mi juicio ya el destino y el futuro nos dará la razón o nos corregirá totalmente de acuerdo ¿qué tal está la comida? muy rica aquí se come riquísimo andabrón muy muy rico con arantana nuestra ensalada mmm bueno provechito vamos a terminar el programa con un gran agradecimiento a Vanessa por habernos acompañado en esa tercera emisión de la mesa política de siete colores que me da la ropa pues te felicito por esa gallardilla que demuestra ojalá y logres sumar a más mujeres y si el destino te da la oportunidad de gobernar ojalá y realmente haga mucho por Bacalar que lo necesite y lo merece muchas gracias Jonathan yo te agradezco la invitación y tu amistad desde hace más de un año agradecerte este espacio con esta tercera emisión y sobre todo decirte que Vanessa Piña lo único que busque es servir a Bacalar lo estamos haciendo hoy por hoy desde la sindicatura es de lo único que puedo hablar oye yo perdón que te interrumpa yo no sé por qué a los políticos les gusta hablar en tercera persona o sea eres tú por qué dices Vanessa Piña porque nos gusta hablar en tercera persona quiero que sepan que a mí Vanessa Piña eres tú bueno es un estilo un estilo malo si quieres que lo personalicemos pues bueno yo trabajo desde la sindicatura municipal es de lo único que puedo hacer mención ahora estamos trabajando en comunidades en la cabecera y también pues fuera del municipio si me das ahí el espacio claro te hablaba de que hace unos meses formé protesta como parte de la coordinadora nacional de síndicas síndicos regidores y regidoras de este país que alberga a más de 18 mil integrantes de los más de 20 mil que existen es decir formamos parte más del 80% de esta gran coordinación y estamos pues en vísperas de tener un congreso nacional en el que tendremos la oportunidad de seguirnos capacitando justamente en cada uno de estos temas en Puerto Vallarta en Puerto Vallarta los días 4 y 5 de agosto tendremos la participación ahí pusimos ya el cartón para que lo vea la gente muchas gracias tenemos ahí la oportunidad quienes formamos parte de los cabildos de Quintana Roo y del país claro de capacitarnos en diferentes temas como los que ya tocábamos en esta mesa desde los temas ambientalistas desde los temas que tienen que ver con la agenda de igualdad de género desde los temas que tienen que ver pues con la buena gobernanza y con las diferentes temáticas que conllevan más de 30 conferencistas más de 30 conferencistas tanto nacionales como internacionales y de diferentes partidos de diferentes partidos es un sí porque un evento van síndicos y regidores de todos los partidos políticos un evento que se hace con la figura institucional de los y las y me dijeron que van a estar las corcholatas ahí bueno hasta ahorita lo que tenemos confirmado son varios varios conferencistas no se nos ha confirmado todavía la presencia de todos pero tienen que aprovechar el panel pero se hablaba de la posibilidad de que estuvieran ahí los candidatiables de todos los partidos solo va a llegar Noroña yo los invito a que estemos a que estemos a que nos ven a que nos ven a que nos ven déjame no, no es que me gusta me gusta cotorrear que nos ven que yo sé que tienes alcance es que te pones muy seria y muy formal es un estilo de yo sé yo sé de romper con el hielo a ti te gusta uno más más a cambio claro más casual más casual más flexible te gusta Noroña como candidato como presidente pues mira cada uno de los candidatos les ofrece diferentes no, dije Noroña no te pregunté claro Noroña representa un personaje irruptivo un personaje que cuestiona un personaje que critica y eso es importante y que le gusta mucho al pueblo a la ciudadanía al electorado ¿qué te gusta Noroña para presidente? me gustan diferentes perfiles habría que evaluar cada uno de ellos sí es otro partido claro que sí sí me gustan me gustan Noroña y me gustan otros perfiles habría que evaluar cada una de las propuestas pero sí sí me gustan o vas por género con Claudia esa es la la otra Jonathan con Claudia también pues vemos la posibilidad de la llegada de la primera mujer a la presidencia del país sería un acto histórico y pues bueno yo concurrente con esta lucha que hemos manifestado es una gran gran oportunidad yo creo que cada uno ofrece diferentes oportunidades en la política y pues bueno al final del día veremos quién se ha elegido pero quiero decirte que yo no yo no difiero de poder de poder simpatizar con otros perfiles como se le quería yo en lo particular pienso que que creer que porque puede ser la primera mujer o porque es mujer es la ideal yo creo que es un gran error estoy consciente que tiene muchos talentos muchas capacidades y todo pero argumentar que si valería la pena que es mujer porque es mujer es algo que a mí en lo particular me preocupa mucho o sea no creo que la presidencia de la república ni una presidencia municipal ni un cargo público de representación popular como el legislativo no creo que sea idóneo pensarlo por el género más allá de lo más importante que es el intelecto la capacidad y la formación humana yo te preguntaría Jonathan lo preguntaría también aquí a los dos caballeros que me acompañan en esta mesa ¿por qué las mujeres siempre se nos cuestiona si si tenemos la capacidad y no un hombre? yo no dije no me escuchaste ¿verdad? yo no dije de la mujer dije que a mí me preocupa que lo pongan como género cuando me refiero género hombre-mujer o sea ¿por qué decir hombre? ¿por qué decir mujer? ¿por qué no hablar de la capacidad humana de la formación humana del intelecto de la formación humana principalmente para poder elegir a alguien a un cargo de elección claro no no por género es muy grave para mí no a mí no me parece grave a mí me parece grave tener que cuestionar porque lo acabas de decir o sea porque pensar que llega una mujer es hablar de que es una gran oportunidad y no sabemos si tienen la capacidad yo creo que las mujeres sí se nos cuestionan si al momento de llegar tenemos la capacidad o no y eso no pasa con un hombre no no es que es parejo hombre-mujer exactamente es lo que dije es lo que digo ¿por qué pensar o querer votar o elegir a una persona por el género? a eso me refería ¿por qué pensar en el género? porque implica muchas cosas no la formación humana que tú tienes la puede tener un hombre sí o no la formación pensamiento y sensibilidad mira es que empezamos la mesa hablando que nuestra sociedad impone todavía bastantes condiciones a los temas de género y que una mujer llegue a una posición en un entendido cambia la forma de hacer política hoy lo podemos ver con nuestra gobernadora Mara Lezama en la que ha direccionado diferentes programas pero yo veo en Mara Lezama una actitud como la de Hendrix como la de Carlos Joaquín como la de Roberto Borges como la de Mari Villanueva yo no veo en Mara Lezama algo especial yo sí lo veo yo sí lo veo en cada uno de los programas que ha sacado recientemente Mujeres Vida Mujeres Poder ¿Mujeres Vida qué es Mujeres Vida? ¿es despensa? no son diferentes apoyos que fortalecen a la mujer ¿y eso no te parece que son programas que también tenían los hombres antes? no no me parece los mismos programas no me parece con un nombre diferente no me parece partimos si me permite explicarte un poquito la condición de la mujer para una posible situación de violencia vulnerabilidad tiene su origen en la falta de empoderamiento económico cuando vemos que se lanzan desde el gobierno este tipo de programas que fortalecen la condición económica de la mujer estamos empoderando a la mujer estamos dando la posibilidad de tomar decisiones que tienen que ver con su vida familiar en la que no tienen que estar en una casa en un hogar en una situación de violencia porque ya han fortalecido la posibilidad de ser autónomos yo si veo una gran diferencia cuando gobierna un hombre y cuando gobierna una mujer por eso insisto que con la llegada de personajes como Claudia sería una gran oportunidad para ver una nueva cara de la política en nuestro país mi pregunta es toda la vida nos la vamos a pasar peleando a los hombres contra mujeres en esa concepción no no nos la vamos a pasar porque ya estamos alcanzando pues esa utopía que hay que reconocer lo que es una utopía la igualdad de género pero estamos cada vez más cerca de ella yo creo que la arrebataron y llegará el momento en el que dejemos de hablar de estos temas porque dejará de ser una problemática dejará de ser yo creo que sí yo soy optimista a mí me ha sorprendido justamente este 2022 en el que llega Mara al examen porque en cada una de mis capacitaciones anteriores que he tomado muchas en los temas de género yo me acuerdo Marta Lozano una gran activista del género femenino que un día sacó su calculadora y decía hemos tenido creo que en ese entonces ocho gobernadoras o tres Dulce María Sauri y Cris del Álvarez que fue la primera gobernadora en todo el país que era de Colima este diferentes gobernadoras hemos tenido solo ocho creo que mencionaba en toda la historia del país y nos faltarían como 300 años para llegar a ver una igualdad de género en el país hoy la estamos viendo y es gracias a esas acciones afirmativas que ya mencionábamos que se han desplegado desde la normatividad y que sin duda alguna han cambiado la forma de hacer política yo quiero referirme incluso a mi caso cuando se da mi caso se da porque esa forma de hacer política era así dura o te alinea o te va mal y eso no pasa cuando vemos que las mujeres si tenemos una posibilidad real de incidir en las decisiones porque aquí la pregunta es que haya tantas mujeres significa que tomen las decisiones lamentablemente no pero cada vez veremos que el empoderamiento desde la parte política será mayor al grado en el que dejemos de ver esta desigualdad como una problemática y dejemos de hablar a mi lo único que me gusta es que se sabe defender está bien porque aquí lo importante no es que todos coincidamos en criterios sino que sepamos defender el propio y yo estoy dando picones para ver cómo responde y todo y la verdad es que bien Vanessa la verdad en mi caso por mi parte más bien felicitades que bueno que sabes defender la causa y defender tus ideas porque de ahí se desprende la congruencia entre el decir y el hacer muchas gracias gracias por estar gracias por la invitación gracias por estar en mesa política siete colores quintana ron con nuestro amigo y compañero Alejandro Castillo y un servidor yo ahora tan extraño pero después porque ya se acabó el programa hasta pronto y recuerda que va a haber el 4 y 5 de agosto este congreso si lo dijiste todo lo que pasa es que este te ganó Noroña entramos en el caso de Noroña y que no quisiste decir que te gustaba como presidente y después tuviste que decir que sí porque te presioné no si me gustan estamos ahorita en una etapa de contienda interna bueno ellos están cada uno se presenta con sus propuestas y con sus perfiles al final del día la valoración pues tendrá que recaer en uno solo pero desde lo que cada uno ofrece pues diferentes fortalezas como te repito yo nada más te presiono y te cotorreo es mi chamba pero bien la mía es llevar mi punto muchas felicidades Vanessa Piña Vanessa Piña síndico del municipio de Bacalar y pues vamos a a seguir de cerca este ciclo de conferencias que se va a dar en este congreso nacional de regidores y síndicos de todo el país el 4 y 5 de agosto en Puerto Vallarta y ya te queremos ver haciendo campaña junto con Chepe en 2021 entonces en uno de otro lado la política es así no, no creo no creo que la política es así a menos de que Chepe sea para diputados como sea pero imagínate así si tú sí lo aceptas ¿no? ustedes quieren ver Bacalaras, ¿no? hasta luego muchas gracias